Saludos vecinos sean bienvenidos a una nueva cita con la información local aquí en Telecable Las Cabezas y comenzamos hablándoles en este miércoles 4 de mayo de 2022 de unas nuevas instalaciones de pantallas interactivas con información turística en diferentes edificios municipales de Las Cabezas. Se tratan de tres pantallas que en principio se instalarán en el Ayuntamiento de Las Cabezas, la Plaza de Abastos y el nuevo centro del Instituto de Juventud en la Plaza de los Mártires, el antiguo cuartel de la policía local. En ellos se podrán visualizar imágenes de Las Cabezas así como todo tipo de información de interés de nuestro municipio. Las pantallas que permanecerán en el edificio del consistorio ya se han comenzado a instalar en la mañana de este miércoles como pueden ver en sus pantallas. Y comienza la convocatoria para el concurso de los jóvenes IDEAM. Un año más desde la Delegación de Juventud se presenta el concurso de participación juvenil Los Jóvenes IDEAM. Se abre así entonces la convocatoria para presentar proyectos con la intención de conseguir financiación para llevarlos a cabo. Desde la organización se quiere potenciar el ingenio y creatividad y que los jóvenes de Las Cabezas usen esta oportunidad de mejora y proyección personal y profesional. Se pueden proponer ideas solidarias y proyectos originales o promover acciones con proyección social, cultural, deportiva, medioambiental y han comunicado también en una publicación de Facebook cuáles son las bases del concurso. Pueden participar los cabeceños de entre 16 a 35 años. Para consultar las bases hay que dirigirse como decimos a esta publicación de Facebook o al centro de información juvenil situado en la Casa de la Cultura. El proyecto escogido será premiado con una beca de 500 euros y un presupuesto de 1.500 para poder ponerlo en marcha. Hemos hablado con Moisés Castro, el delegado de Juventud y Participación Ciudadana. Es una actividad que abrimos a todos los jóvenes de Las Cabezas de 16 a 35 años para todas las actividades, todos los eventos, todas las ideas que tengan en mente pues puedan desarrollarlas ellos de manera autónoma con ayuda del Ayuntamiento, de la Delegación de Juventud, pero sí que desarrollan la idea que ellos quieran realmente. ¿Hasta qué plazo tienen para poder presentar esos proyectos? Pues dispone de un mes para desarrollarlos, abrimos el plazo a principio de mes y tendrán hasta el 31 de mayo. ¿Qué tienen que tener en cuenta los jóvenes para poder presentar sus proyectos? ¿Qué tiene que tener ese proyecto? Exacto, como es un concurso, entonces hemos tenido que aprobar unas bases y las bases están subidas a las redes sociales y ahí queda todo detallado, pero lo primero que tienen que presentar es un proyecto, un proyecto con un título, con un objetivo, con una metodología, indicando a quién va dirigido. Todos esos puntos están bastante detallados en esas bases que te digo que estaban en las redes sociales y después la temática es súper amplia, es decir, cualquier idea que tengan en mente lo van a poder meter dentro de las diferentes temáticas para que se puedan desarrollar los proyectos, ya sea emprendimiento, ya sea naturaleza, ya sea deporte, ya sea actividades alternativas. La verdad es que hay que cuadrarlo dentro de uno de esos campos, pero está súper abierto para que cualquier persona pueda presentar cualquier proyecto. Un concurso que ya tiene tradición en las cabezas, que en los últimos años hemos visto también caras conocidas ganándolo y que, bueno, en el último caso, en el 2021, fue un corto, ¿no? La realización de un corto que también hemos visto hace tan solo unos meses, una semana, pues realizarse. Son proyectos que se llevan a cabo. Exacto, esa es la idea. Los jóvenes lo presentan porque es algo que ellos tienen en su cabeza y les gustaría que se hiciese en su pueblo y esta es una de las maneras de hacerlo. El año pasado, concretamente, pues fue un corto. Alejandro Borne fue el ganador de los Premios Jóvenes Ideas, lo desarrolló en nuestro pueblo, se grabó el corto en nuestro pueblo y seguramente, y ya me pasa casi siempre que hablo, incluso estoy adelantándome a algo que no debería decir, pero bueno, seguramente lo estrene también en nuestro pueblo, ese corto. Así que es un joven de nuestro pueblo que ha ganado los Premios Jóvenes Ideas en la anterior ocasión y se ha desarrollado su proyecto. Ahora lo que esperamos es que los jóvenes este año presenten nuevos proyectos y que gane el que decida el jurado. Que gane el mejor y entre los que gane, el que gane, una de las noticias más jugosas es el premio económico. Son en un total un montante de 2.000 euros, 500 de premio y 1.500 para financiar el proyecto. Exacto, tal como tú lo has dicho Pedro Pablo, serían 500 euros de premio para el ganador y 1.500 euros para desarrollar ese proyecto. Ya después es verdad que hay ganadores que utilizan, que tienen tantas ganas de que se desarrolle su proyecto, que incluso utilizan los 2.000 euros para desarrollar el proyecto. Hay otros que a lo mejor el premio de los 500 euros lo tienen, pero después no llegan a gastar esos 1.500 euros, sino que gastan algo menos. Pero sí que es verdad que el premio para el ganador son 500 euros y tiene 1.500 para desarrollar el proyecto. En total serían unos 2.000 euros. Ya ha habido jóvenes que se han acercado aquí a la Casa de la Cultura, que se han puesto en contacto a través de las redes sociales, del teléfono. ¿Cómo está el ambiente en los jóvenes? Algún mensajito que otro ya nos ha llegado, consultándonos qué cómo va, qué cómo tienen que hacerlo, qué dónde tienen que presentarlo, cómo hablábamos con anterioridad. Hay esa incertidumbre o esa atención, pero realmente todavía no se ha presentado ningún proyecto. Y les contamos también que la Asociación de Alzheimer, las cabezas, visita la Virgen del Rocío en una excursión al monte. El pasado jueves 28 de abril, desde la Asociación, junto con la Delegación de Salud, se organizó una visita al monte, donde se encuentra actualmente la Virgen del Rocío. Fue una jornada maravillosa y llena de buenos momentos y nuevas experiencias, según afirma una publicación de Facebook de AFA Las Cabezas. Según destacan también los trabajadores y voluntarios de la Asociación, lo más gratificante ha sido la ilusión con la que los usuarios de la Asociación se han reencontrado o, en algunos casos, visto por primera vez la mirada de la Virgen. Y no abandonamos a la Asociación de Alzheimer, ni tampoco ese ambiente romero, porque la Hermandad Cabeceña de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza colabora con esta asociación vendiendo unas varitas de romero, como las que pueden ver ahora mismo en sus pantallas. A un módico precio de 2 euros pueden conseguirlas estas varitas de peregrino de decoración y así colaborar también con la Asociación Cabeceña del Alzheimer. ¿Cómo hacerlo? Pues acudiendo a la Casa Hermandad los días 5 y 6 de mayo, de 7 a 9 de la noche, para poder adquirir, como decimos, a un precio de 2 euros. Esos 2 euros irán íntegramente a la asociación que tan buena labor realizan. Y continuamos hablándoles de asociaciones porque el pasado 28 de abril tenía lugar la Asamblea General de la Asociación Cabeceña Sildavia. En la mesa, diversos puntos entre los que destacan dar cuenta de los proyectos que se han realizado en los últimos meses, los proyectos futuros que verán la luz en este año 2022 y 2023 y también las elecciones que tocaban este año. Para conocer acerca un poquito más de lo que se vivió y lo que se habló en esa Asamblea General y también en la última hora de Sildavia hemos querido hablar con su presidente, con Ricardo Rodríguez. Ha sido un año difícil porque hemos tenido que combinar trabajo presencial con trabajo telemático, muchas medidas que han impedido realizar el trabajo como se hacía habitualmente, pero al final se ha podido realizar todo el trabajo que nosotros teníamos previsto y con buen resultado. Yo creo que se ha trabajado bien y hemos conseguido los objetivos propuestos. Como siempre, ya sabéis que nosotros trabajamos diferentes áreas, el tema de prevención, en el que trabajamos con niños, adolescentes, jóvenes, de una manera integral y también con su familia y con la idea de que sea un trabajo continuado en el tiempo. No son actividades que se realizan puntuales, sino que van alargándose en el tiempo porque lo que queremos conseguir es una formación integral de los chavales, de manera que cuando sean mayores sean capaces de tomar decisiones buenas para su vida. Hemos trabajado con 28 familias, porque unidades familiares, 42 niños, bueno niños, adolescentes, jóvenes y niños, y 23 familias. Unidades familiares y familias los diferenciamos, porque claro, hay niños que sus padres no hemos llegado a ellos, pero intentaremos llegar a ellos. ¿Y qué se hace con ellos? Pues ya se sabe, los talleres, talleres de radio, talleres de nuevas tecnologías, talleres de sustancias, bueno, y también las actividades de verano, que intentaremos recuperar este año el campamento, a ver si lo conseguimos, y de manera que intentamos que se haga un trabajo interesante con niños y familias para un futuro. Después tenemos el área de incorporación, en el que trabajamos pues con personas con problemas de exclusión social, con problemas de adicciones, por supuesto, trabajamos con personas que están en prisión, atendiéndolos, y también una vez que tienen permisos penitenciarios los acompañamos, o también personas que ya han salido a la presión para su inserción laboral. Trabajamos con jóvenes intentando plantearles salidas de futuro, gente que tiene problemas, pues orientarlos de cara a que tengan una vida mucho mejor. También, luego ya todo lo que es, todo lo que es la gestión, el estar en el pueblo, nosotros queremos estar siempre en el pueblo, estar presente en las actividades que se hacen y solemos estar de una manera o de otra. Y luego las cosas normales de tener que buscar dinero, que eso es muy importante, porque nuestras fuentes de financiación son diferentes, tenemos el ayuntamiento, pero también tenemos diferentes administraciones, que yo ahora mismo no me acuerdo todas, te las puedo decir si las busco, pero ahora mismo no me acuerdo, son delegaciones de bienestar, de cosas por el estilo, vamos, que ahora mismo de memoria no me las hace. Y eso parece que no, pero da mucho trabajo porque es la única manera de poder realizar las actividades. Contamos en la actualidad con dos trabajadoras, una mediadora social y una educadora, y bueno, a veces cuando se consiguen más subvenciones, pues tenemos más trabajadores, podemos conseguir tres o cuatro algunas veces, pero lo normal es que tengamos dos trabajadores. También tenemos voluntarios, voluntarios que colaboran con nosotros de manera esporádica, y por supuesto la Junta Directiva y los socios, que tenemos 72 socios en la actualidad. En esta reunión se ha hecho balance de las nuevas altas también que se han tenido, y la asociación Sildavia se caracteriza también por reinventarse año tras año, por ese trabajo continuo. ¿Hay nuevos proyectos en el horizonte para afrontar en este 2022 y 2023? Como ya te he dicho, lo importante es que nuestro trabajo es un trabajo a lo largo del tiempo, integral, que queremos que se perpetúe. Entonces trabajamos casi siempre con las mismas familias, aunque se van añadiendo, sobre todo en prevención intentamos trabajar con los mismos chavales, pero luego en otras áreas se van incorporando más familias, más personas que lo necesitan. Entonces mantenemos siempre las mismas actividades, pero claro, siempre abiertos a nuevas posibilidades, de nuevos talleres, de nuevas cosas que puedan surgir, y si hay fuentes de financiación, pues un nuevo proyecto que siempre acogeríamos con gran ilusión. Y también uno de esos puntos de la Asamblea General ha sido unas nuevas elecciones. ¿Qué nos puede comentar acerca de esto? Bueno, cada dos años hacemos elecciones de nueva Junta Directiva, y yo creo que esto, lo demás vale malo conocido, que bueno por conocer, pues me han vuelto a mí a elegir como presidente de Sildavia, y la Junta Directiva se mantiene casi en la totalidad, tenemos una nueva secretaria, que se llama Paloma, y que bueno, pues tenemos esa suerte de que en nuestra asociación, en la Junta Directiva ya van entrando chavales que han participado cuando eran niños en la asociación, y otros que han sido voluntarios primero y ahora ya son miembros de la Junta Directiva, lo que da pie a que la juventud hable de futuro y de que la asociación tenga un buen futuro dentro de muy poquito. Y para este 7 de mayo está previsto que se celebre la primera gala en el Ciudad de las Cabezas, en el Teatro Municipal, del concurso de poesía y relatos cortos organizado por la asociación local Astarté. En total han sido, y según la propia asociación, 434 obras acordes a los parámetros de las bases del concurso. Si te contabilizan además las que no cumplían esos requisitos, la suma supera el medio millar de obras. Todo un éxito. En concurso, 324 poemas y 110 relatos cortos. Un total de 369 autores, 27 provincias españolas y 16 países representados. Se han seleccionado a 10 finalistas de cada modalidad. Que conoceremos cuál será su resultado en la gala que tendrá lugar en el Teatro Ciudad de las Cabezas, este sábado 7 de mayo a las 8 de la tarde. Hola a todos, mi nombre es Agustín, Agustín Otero, y bueno, me acerco a vosotros por medio de este vídeo como presidente de la asociación cultural Astarté de las Cabezas de San Juan, una asociación joven, que contamos escasamente con tres años de vida, coartada bastante por el tema del COVID, pero bueno, una asociación con muchísimo interés cultural y que conjuntamente con el ayuntamiento de nuestro pueblo, con el área de cultura concretamente, pues hemos asumido el reto de organizar una gala de premios de relatos cortos y de poemas. Un concurso bastante ambicioso, que ha contado con casi 500 obras de participación entre poemas y relatos, donde han participado multitud de países de todo el planeta, por ende, pues, una gala en la que vamos a presentar, vamos a hacer la entrega de los premios, el día 7 de mayo a las 20 horas en el Teatro Municipal de las Cabezas de San Juan. Contamos con vuestro apoyo, contamos con vuestra presencia, estamos convencidos de que será un acto único en las cabezas de San Juan, un acto sin precedentes, en el cual, pues, vendrán autores, poetas y escritores de distintas zonas de nuestro país, y de, incluso de Latinoamérica, y, bueno, pues, sabemos que no estamos solos, sabemos que estamos contigo, sabemos que el vuelo de las cabezas responderá, y os esperamos, como he dicho, el día 7 de mayo, en el Teatro de las Cabezas, a las 20 horas, y para recibir a los autores y otorgar los premios que han conseguido. Contaremos con actuaciones musicales y estamos convencidos de que el programa que tenemos preparado, pues, será del agrado de todos. Os esperamos. Y hace tan solo unos instantes, finalizaba el acto de entrega de diplomas del último curso de almacenaje que se ha realizado en las naves del Sempa. Mañana, a las 2, tendrán más noticias acerca de este hecho y continuamos hablándoles del Teatro Ciudad de las Cabezas porque para el domingo, día 8 de mayo, tendrá lugar la obra Caperucita. Será a las 6 y media de la tarde y tendrá un precio cada entrada de 5 euros. También podrán hacerse con ella gracias al concurso que toda la semana realizamos en Telecable Las Cabezas. Así que estad atentos y apuntaros comentando en la publicación que en tan solo unas horas subiremos a nuestra página de Facebook y de Instagram. ¡Gracias! 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 Pues como ven, un fin de semana cargado de actos en el teatro en el que también coinciden con las Cruces de Mayo y con la Feria del Libro. De todo eso se podrán enterar mañana en el informativo de nuestra sección de Agenda. Ahora llega el turno de asomarnos a la ventana para saber qué tiempo hará en los próximos días en nuestro municipio. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy lluvias en diferentes tramos de la tarde con máximas de 24 grados y unas temperaturas mínimas de 10. Será este miércoles el punto y final a unas jornadas marcadas por la inestabilidad y las precipitaciones para dejarnos desde el jueves un panorama soleado y con una importante subida de temperaturas. Para mañana tendremos 28 grados de máxima por 11 de mínimas y según la Agencia el índice ultravioleta del Sol será considerado como de nivel muy alto por lo que debemos de tener precaución y protegernos de la radiación solar. Y nosotros nos vamos a marchar mañana a las 2 volvemos con más noticias aquí a Telecable Las Cabezas a nuestro flash informativo y como le hemos cogido gusto a eso de despedirnos con música y con buena y de calidad hoy nos despedimos con el próximo grupo que este fin de semana actuará en la sala Cosmos Factory. Hasta mañana les emplazo sean felices y cuídense. Ciencias de los όanos Clytes de los años I used to drink whiskey too Jeans ain't you notice Watch out your falling I can't stand on my shoes I give you love you keep behind I give you sex you look so nice I'm flying high you move around Jeans and Jeans the new cabboy town To drive up the highway To drive up the highway